En esta presentación, echaremos un vistazo al proceso de auditoría para auditar las cuentas por pagar, centrándonos en los gastos de vengados. Así que aquí van a estar nuestras afirmaciones en las que nos estamos enfocando en que la existencia es la primera afirmación. Las cuentas por pagar y los gastos de vengados son pasivos válidos. Así que eso es lo que estamos pensando en términos de existencia, son derechos y obligaciones válidos con respecto a los gastos de vengados. Las cuentas por pagar y los gastos de vengados son obligaciones de la entidad, por lo que queremos poder decir que son para la entidad estos gastos de vengados, la integridad, la afirmación de la integridad. Todas las cuentas por pagar y los gastos de vengados se han registrado. Se han incluido todas las revelaciones conexas que deberían haberse incluido en los estados financieros. Luego tenemos la exactitud, la valoración y la asignación, ya que la afirmación, las cuentas por pagar y los gastos de vengados se incluyen en los estados financieros en los importes correctos. Se han registrado los ajustes de valoración o asignación, se han medido y descrito las revelaciones relacionadas. Luego tenemos la afirmación de la clasificación. Todas las cuentas por pagar y los gastos de vengados se registran en la cuenta correcta, luego la afirmación de la presentación, las cuentas por pagar y los gastos de vengados se agregan o desagregan correctamente. Y las divulgaciones relacionadas claramente descritas son relevantes y comprensibles. Ahora vamos a discutir los procedimientos analíticos sustantivos. Por lo tanto, procedimientos analíticos sustantivos. Así que estamos en los procedimientos sustantivos, pero estos son los analíticos, los que podemos hacer en la oficina que comparan, la oficina del auditor, yo lo consideraría la comparación, el tipo de análisis de ratios de actividades, para que podamos comparar la rotación de cuentas por pagar y los días pendientes. En las cuentas por pagar de los años anteriores y los datos de la industria, la posible incorrección que detectaríamos en la subestimación o sobreestimación de pasivos y gastos. El procedimiento analítico sustantivo que podemos hacer entonces podemos hacer para comparar los saldos del año en curso en las cuentas por pagar y los de vengos. Con los saldos de años anteriores, obviamente este será un procedimiento común que haremos, compararemos el año actual con el año anterior que vamos a detectar debajo o sobre el estado de pasivos y gastos. Por lo que cualquier tipo de actividad inusual de la comparación año tras año es algo que podríamos investigar. Luego, el siguiente procedimiento analítico sustantivo compara los montos adeudados a proveedores individuales en la lista de cuentas por pagar del año en curso con los montos adeudados en años anteriores. Lo que queremos detectar podría detectar una subestimación o sobreestimación de pasivos y gastos. A continuación, el procedimiento analítico sustantivo. Compare las devoluciones de compras y las asignaciones como porcentaje de los ingresos o el costo de ventas con años anteriores y los datos de la industria posibles errores para detectar la sobreestimación de las devoluciones de compras. A continuación, el procedimiento analítico sustantivo predice los gastos por intereses de vengados en función de las condiciones del préstamo y el posible saldo pendiente de incorrección para detectar la subestimación de los intereses de vengados.